¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí en Dark Souls de nuevo. Después de matar al puto cien pies este, no me acuerdo del nombre, pero es un puto cien pies de mierda. Y obtenemos el anillo de... ahora os digo el nombre... Calcinado naranja, que podemos ir por encima de la lava. Pues lo que vamos a hacer es proceder a... 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 a traspasar toda esta zona. Por aquí tiene que haber un hueco, pero exactamente no sé dónde está. Ahí está. Indie Chain puesto. Y aquí nos encontramos con Soler, que creo que está decepcionado. Está muerto o... No sé, está... se pregunta por qué. Aquí lo que no encuentra, pobrecito. ¿Qué es lo que no encuentra? No lo sabemos. Vamos a tocar esta hoguerita por si acaso. Forseed the flies. Por si las moscas. Y procederemos a investigar esta zona. Lo único que no me gusta de esta zona es la extremadamente... extremada saturación que hay... con el color de la lava, tío. ¿Ves? ¡Aaah! A ver... ¡Pff! Te pega por... Se te mete dentro de los ojos el... el color este. Y ya estamos en... Izalid. Alma de valiente caballero. ¡Vale! 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 Y seguimos por esta zona de aquí arriba Cuidado que hay estos gigantes Otra alma de valiente caballero Y aquí hay como una especie de monumento No sé cómo decirlo ahora mismo Y exactamente hay uno No me acuerdo cuál, creo que es el de la derecha Que tiene una entrada No, tiene una entrada normal, es verdad Es el otro que tiene la entrada escondida Joder, justamente era el primero de la derecha Donde nos encontramos con una alma de gran héroe Gran alma de héroe, alma gran héroe eso Y luego nos íbamos por, por, por ¡Joder tú, rey! ¡Qué susto! Y corremos un rato Para poder ir a esta zona donde hay el tronco que sube Y subimos por el tal tronco Corta el tronco ¿Pasa tronco? Cogemos humanidades generas Joder, no nos persiguen, eh Y por aquí abajo Sí, dejamos caer ¿Veis? Hay una pequeña entrada donde hay una hoguera Una hoguera secreta escondida Vale, ya hemos llegado a la primera hoguera Y justo adelante Vamos a toda la mecha corriendo Y hay otro tronquete Ya cuando pasamos por este tronco Ya nos podemos quitar el anillo Y volvernos a equipar el que tanto me gusta El de equilibrio, el de lobo Y vamos subiendo Y vamos procediendo a investigar esta pequeña zona Que está muy chula Es un poco chunga, bastante chunga Pero está bastante chula Como podéis ver, la combustión la llevo equipada Con la mano piromática Pero prácticamente no la uso Ya que... ¡Es un paseo! ¿Veis? ¡Pum! Paseo ¿Esto? Vale Cuidado ¡Epa! ¿Cómo lo escondiste o qué? ¡Limpieza! Extremadamente extremada Ya que hemos hecho el primer vídeo haciendo... Corriendo Ya que hemos tocado esa hoguera Lo que vamos a hacer en este vídeo es cargarnos al cuarto y último boss importante de la zona Que es lo que voy a hacer ahora Y luego ya investigaremos poquito a poquito todas las zonas Porque es un rato larga esta zona Pues... Hay un demonio de titanita Hay un par de cositas Que ya las veremos en el próximo vídeo En este simplemente vamos a cargarnos al boss Pero sí que vamos a matar Algunos de esos cabrones Y aquí nos va a salir una invasión No maté al caballero Kirk Cajo en la hostia Y a un piromántico bastante jodidito Pero con la lladito ¡Muerta! Catalizador y gran circ Joder, qué paseo, ¿eh? Es un paseo bastante importante Tendría que haber subido de nivel Hay un truco para esta zona, ¿vale? En este boss hay tres lugares Tenéis que destrozar una zona Destrozar la otra Y luego destrozar la de en medio Pues lo que haremos Que es un truco que aprendí No sé... No me digáis cómo lo aprendí Pero lo aprendí Es matar una zona Salir del juego y entrar Matar otra zona Salir del juego y entrar Y por tercero La de en medio ¡Corriendo! Nos vamos para allá Intentad ir por el... Por el medio Por el aro Por el aro este de aquí Que cuando es la primera vez No es muy complicado Porque a partir de la segunda Es cuando Se rompe Se rompe todo Empieza a caer A caerse cosas Y ¿Veis? Tenéis que golpear La zona esa de en medio Y se enfada Ahora lo que hacemos es Salir y entrar del juego Entraremos y ¿Dónde saldremos? Pues en la zona de La niebla Entramos y ¿Dónde apareceremos? Pues en la... Esto es un truco Que no sé cómo aprendí Entramos aquí otra vez Y ahora lo que hacemos Seguramente me van a matar Porque me voy a caer Porque Ahora El monstruo este se enfada Y como que destroza Y como que destroza un poquito El escenario Deja huecos por la zona Deja... Lo destroza un poquitín todo Tenéis que ir a la derecha ahora Vais a ver Que lo destroza todo Pues tenéis que ir Por en medio del aro Para que no se caiga Siempre que vayáis Por dentro del aro No se romperá algo Cuidado con la mano Y hemos pasado Otra parte rota Igual ¿Qué hacemos? Salimos Y entramos del juego Ay... Es un poco aburrido Pero Es una de las formas Más eficaces Para matar a este punto boss Que puede tocar mucho Los... Los cazaplines Y entramos de nuevo Tengo 145.000 almas ¿Eh? Conviene que sube de nivel Que mejore el equipo Que haga algo Vale Reto tenéis que ir ahora ¿Vale? Venga fuego Venga hostia Venga pim pam pum Venga Está cabreadísimo Le echo del caos Cabreadísimo Cabreadísimo Cuidado Cuidado ¿Veis este? ¿Habéis visto el... La... La baldosa que había sacada? Pues por esa baldosa Teníamos que ir Rodando 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 Porque va a quemar Toda esta zona de aquí Cerca Porque está muy cabreado ¿Y dónde está el boss? ¡Esto es el boss, tío! Una puta mierda De... De gusano Asqueroso Esto era el boss ¿Habéis visto qué sencillo? A ver si no da tiempo Bien ¿Habéis visto qué sencillo ha sido? Pues ha sido una pasada Yo he disfrutado Pues sí ¿Dónde nos lleva esta? ¿Podemos ir? ¿No podemos ir ahí? ¿Locito? Pues nada Chicos voy a dejar el vídeo aquí Habéis visto que es muy sencillo Si lo hacéis de esta manera Y en el próximo vídeo Vamos a ver Cómo tener unos cuantos objetos De esa zona Y cuatro cositas ¿Vale? Así que chicos Muchísimas gracias Me gusta suscribiros Sobre todo Comentad que me encanta Y hasta la próxima